¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Si Él se encuentra con nosotros, ¿contra nosotros quién será? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Si Él se encuentra con nosotros, ¿contra nosotros quién será? Seguro estoy, ni lo alto, lo profundo nos separarán. Ni ninguna cosa creada nos apartará. Seguro estoy, ni la muerte ni la vida nos separará. Ni principados o potestades nos apartarán. Del amor de Dios, que es en el Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!